A mantener y cultivar los valores de la Virgen María en su advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, entre ellos la obediencia, la humildad y el amor, para lograr un México pleno y de paz, llamó el Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Morelia, Juan Espinosa Jiménez, a los fieles durante la misa concelebrada en el Santuario Guadalupano de esta capital. Y ante los peregrinantes también que ingresaban al templo en una afluente interminable, hizo este 12 de diciembre énfasis en que Dios y Nuestra Señora quieren que construyamos una casita en nuestro corazón para sacar todo lo que estorba y acercarse al Señor, amando al prójimo. Es tiempo de dejar el odio, el rencor, el egoísmo y la violencia, y de reconstruir la casa en el amor, la paz y la justicia, como lo pidió Nuestra Madre de Guadalupe en 1531 a través de Juan Diego a Fray Juan de Sumárraga, entonces Obispo de México, a quien encargó edificarle la Basílica de Guadalupe, Santuario de México, desde entonces. Esa casita debe ser también construida en la familia y extenderse con valores a la sociedad. Así también hizo hincapiante los feligreses devotos guadalupanos, el Obispo, que así como traen flores y traen velas, andan de rodillas y ofrecen sacrificios, que todo eso sea un símbolo de cambio de vida y no quede en una simple actuación anual. Y recordó también las palabras que la Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego entonces, no estoy aquí yo, que soy tu madre, que es un mensaje, dijo, de amor y protección, y de que nuestra madre nos tiene en su regazo y que la tenemos a ella para acompañarnos en el camino hacia Dios. Nunca nos va a dejar solo. Y llamó a los feligreses a nunca olvidar estas palabras. El Obispo Monseñor Espinosa dijo que la Virgen de Guadalupe vino a traer la presencia de Jesús a México vestida del simbolismo azteca y el color de los indígenas, y que es expresión del amor de Dios y el paso de la noche a la luz al presentar el nuevo sol que es Jesucristo. Teresa de la Torre, respuesta.